Les doy la bienvenida a esta primera crónica de cultura de 2022 en France 24. Los artistas no son eternos y cada año queda marcado por la muerte de algunos de ellos. Pero en el espacio de unos días, el mundo de la cultura ha perdido cuatro grandes figuras. El más reciente, el diseñador francés Thierry Meugler a los 73 años. Thierry Meugler reinó en la moda en los años 80, haciendo de la hiperfeminidad y del futurismo, su señal de identidad. El director del Museo de Artes Decorativas de París nos explica por qué el diseñador cambió el mundo de la moda para siempre. Fue el primero que por fin transformó los desfiles de moda y sobre todo los de alta costura, que a menudo eran un poco aburridos en verdaderos espectáculos, con músicos o cantantes como Diane Ross o James Brown. Así que es alguien que realmente a lo largo de los años ha creado el vocabulario contemporáneo de la moda, el que se utiliza hoy en día en medio de la semana de la moda por muchos diseñadores sin siquiera tal vez pensar en ello. De la moda como espectáculo a la energía espectacular del rockero estadounidense Mitlov, que falleció a los 74 años. El cantante llevó la música a lugares salvajes y operísticos para convertirse en uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Otra artista mítica, la diva de la samba y su voz áspera, Elsa Suárez, murió a los 91 años y desde entonces Brasil ha rendido muchos homenajes al talento y al compromiso de esta cantante que creció en las favelas. Río de Janeiro declaró tres días de luto oficial para agradecer a esta artista que tanto luchó contra el racismo y la violencia doméstica. Finalmente, Francia sigue conmovida tras la brutal muerte del actor Gaspar Uriel, de 37 años, tras un accidente de esquí. Sus amigos y colegas alabaron unánimemente su elegancia, su amabilidad. Sus películas se quedarán marcadas por su magnética presencia y su siempre muy acertada y fina interpretación, como en Hannibal, el origen del mal, en Saint Laurent o en solo el fin del mundo, porque ganó el César al mejor actor en 2017. Seguimos con cine en francés en el festival My French Film Festival, que ofrece 30 películas cuidadosamente seleccionadas. En esta edición número 12 hay para todos los gustos y los estilos. Les recomendamos en particular dos documentales. Un país que se queda quieto del periodista David Dufresne, que documentó durante años con precisión y rigor, la violencia policial en Francia y que cuestiona en esta película la legitimidad del uso de la fuerza en un estado de derecho. Y sobre todo, Las Indias Galantes, una obra impactante sobre la creación de una ópera con seis cantantes y 30 bailarines de Krump, de voguing, de flexing y breakdance. Un diálogo entre la danza urbana y el canto lírico que la película sigue desde los ensayos hasta las actuaciones públicas. Una mezcla de géneros que impresiona y fascina por su belleza y su poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!